Se dio la partida a 300 metros y tres vueltas más para conocer a la más rápida de los 1500 metros planos femenino. Recordemos el récord de esta competencia en poder desde hace 27 años ya de Letitia Vieste de Surinam, marca establecida en el Mundial de Tokio en el año 1991. Y el récord de campeonatos sudamericanos en poder de Muriel Coneo con 4'10'14, marca establecida el año 2015 aquí en esta ciudad en el antiguo estadio de La Videna. Cumplieron los primeros 300 metros y ahora tres vueltas para concluir la prueba. Ha concluido la prueba de salto alto del Decathlon. En breve tendremos los resultados oficiales de la competencia y el puntaje acumulado hasta esta cuarta prueba del Decathlon. Recordemos también el récord de campeonato sudamericano en el salto con Garrocha se encuentra en poder también de Tiago Brás desde Cartagena en el 2013 con 5 metros y 83 centímetros. Sí, en las competidoras en un grupo bastante compacto, en estas pruebas de medio fondo y fondo generalmente en campeonatos se busca la medalla más que el récord. Así que seguramente veremos un rush final fortísimo para lograr colgarse una de esas tres medallas, uno de los tres colores, oro, plata o bronce de esta prueba. Ya están también las deportistas que participarán en la prueba de salto triple final femenino. También estaremos, por supuesto, en la presentación oficial en unos momentos. Sigue el grupo compacto en la prueba de 1.500 metros planos. El récord nacional peruano de Jessica Quispe de hace muchísimos años con 4 minutos 13 segundos. Una marca que en su momento fuera la cuarta a nivel mundial juvenil. Sigue los 1.500 metros planos para damas. Sonó la campanita y nos vamos por los últimos 400 metros de la prueba. Veremos quienes logran establecer y colgarse los tres primeros lugares en la medalla, oro, plata y bronce en esta competencia. Últimos 300, se nota ya el cambio de ritmo. Comienza a cambiar radicalmente el ritmo de la prueba. Ingresan ya a los últimos 200 metros. Se comienza a separar el grupo. Se comienza a formar una fila. E ingresan ya a los últimos 100 metros de la prueba. Lucha intensa hasta el último metro, señores. Fuerte el aplauso para ellas. Estrecha llegada de estos 1.500. Inicialmente y extraoficialmente, la atleta uruguaya se lleva a esta competencia, pero como siempre, tenemos que respetar.